Welcome to the kingdom Welcome Gia, Gia Mijai Gia, Gia Gia, Gia L, M, D, G Welcome tropa de bestias Espero que esten muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal Soy el MadafakitLeonMan Y ya estamos listos y dispuestos en este día Ya prácticamente festivo de navidad Para reaccionar aquí Y con todos ustedes un nuevo capítulo De Bokuro Hero Academia, así que sin más preámbula Vamos a level A Let's go Se está haciendo famoso Deku Ah, se están llegando todos los créditos Bueno, por una parte mejor así para que no tengan problemas No le decimos Que muestros Debes Compañada Pero Debes 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 Viejo culiar Más o menos todos sabemos quiénes son los verdaderos héroes aquí Las prácticas de todos Felineidad, weón ¿Pero por qué le están haciendo esto acá? ¿Por qué le hacen eso? ¡Pero mira ese peinado, weón! ¡Qué mierda! No puedo evitar reírme por ese peinado que tiene uno ¡Qué humillación, weón! Cs ¿Qué? hay más respeto a un gachapu bueno me están enseñando más que cualquier cosa de habilidad me están enseñando más conducta más que cualquier cosita lo que está aprendiendo Kachara que es conducta hermano conducta 100% pero no bro eso no nos va fumando un cigarrito a ver Uralaka ¿cómo vas tú? ¿cómo vas tú muchacha? ¿cómo vas tú? ¿pécnicas de combate cuerpo a cuerpo? genial Juan genial oh y yo de verdad que insisto ya quiero ver quiero ver cuando hayan finalizado sus prácticas van a terminar pero siendo poderosos estoy seguro SUGUI ok pero momo hasta cuando va a seguir en esa situación por favor ahhh que humillante hermanito y a estos güeren los hermanitos duros los tienen pero duro y duro recogiendo basura es que no me puede importar menos este personaje de rana la verdad es uno de los que menos me importa Juan es de los que menos me genera aspecto de este pinche mal feliz navidad Juan feliz navidad Juan el año nuevo aprovecho el momento y... bueno al parecer estábamos haciendo un breve repaso por las pasantías de cada uno de los protagonistas pero ahora vemos que nos quedamos con la rana nos quedamos con la rana bueno ahí nos quedamos pegaditos pegaditos con la rana puta que personaje más a mi a mi de verdad que me no me gusta Juan que guay hermanito este es un capitulo relleno que pedo wey es la cortina culea Juan chacilesas de mierda chacilesas de cortina esa foca culea Juan de profesor que tiene Juan la rana tan freak si me ven con una cara extraña es porque desperté hace poco por si acaso hay que o... chaito por traidor hay que o... captura la foca esta buena la particularidad me gusto buen oído buen oído buen oído es como yo Juan con un buen olfato y ahora supongo que la rana va a tomar protagonismo aquí pues bueno no salvar al capi al capifoca un pulpo de la nada atacando que pedo que pedo wey un pulpo villano un pulpo villano fuego no 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 bien hizo lo correcto a ver te quiero ver te quiero ver te quiero ver no 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 y está me da un poco de no sé como decepción me da decepción qué per qué digas no sé esperaba que Flowpip por su propia cuenta pudiera resolver este entuerto pero por lo que me sigue desimusionando este personaje no ha logrado cambiar nyt ni opinión No sé, yo esperaba que la rana solucionara el problema, que la atacara, que... No sé, pues... Después no se enoje conmigo si digo que este personaje de Froppy no me gusta, porque... Pero haz algo por ti y me voy a pelear a tu, burrana culiana Ya, ya, ok Que guay Que capítulo más bueno, de verdad, me tiene con mucho hype Ay, bueno... La verdad es que un capítulo relajado, un capítulo tranquilo, que... Sin lugar a dudas, pareciera, bueno... Bueno, no sé qué fuera, no... Un capítulo de relleno, pero obviamente no, porque si es un entrenamiento de una de las protagonistas no creo que sea relleno, pero estuvo bastante... Tranquilo el capítulo, no me tuvo con mucho hype como los anteriores En fin, dejamos de todo modo esta reacción hasta acá, deseándoles... Antes, por supuesto, una muy feliz navidad, amigos míos, disfruten harto, pasenlo bien con sus familiares, con sus amigos, con sus novias, novios, etc. Lo que quieran Y nos vemos mañana con una nueva reacción de La Bucano Hero Academia Yee-haw! Exit, from the kingdom Gracias por ver este video Suscríbete En el Vata Mas Si eras de mi queridísima tropa de bestias Comparte el video Y dale like Y dale like